Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos amigos del canal Televid. Gracias por acompañarnos en este espacio tan bello de reflexión con la palabra que es la lección divina. Hoy, martes 14 de enero, recuerde, estamos iniciando el año, es la oportunidad para encender motores de la mejor forma y qué bueno es hacerlo llenándonos de la palabra del Señor y orando con ella. Hoy, el evangelio que vamos a compartir está tomado de Marcos, el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, Jesús lo increpó, El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Yo quiero aprovechar esta lectura que estamos haciendo a lo largo de esta semana del capítulo 1 del Evangelio de Marcos para invitarte a que uno de los propósitos que hagas en este año sea acercarte más a la palabra. Muchas personas se acercan a preguntarnos, pues hablo a muchos sacerdotes o a personas que generalmente estudiamos la palabra, cómo pueden hacer para leer la Biblia, cómo pueden hacer para estudiarla. Y generalmente recomendamos empezar por los Evangelios. ¿Por qué? Porque los Evangelios son los que nos permiten conocer la vida, la obra, las palabras, la actividad de Jesús. Y a partir de allí irnos encantando de Él, irnos conociendo a Jesús, nos lleva a conocer más a Jesús. ¿Esto por qué te lo digo? Porque los pasajes de esta semana, incluido el de hoy, nos permite ver la actividad de Jesús y cómo es que Él fue construyendo paso a paso ese reino de Dios que fue a lo que Él vino. El pasaje del Evangelio de hoy, ¿qué nos presenta? Un Jesús que entra ya con sus discípulos, los que llamó, ¿cierto? El día de ayer, entra con ellos a Cafarnaún. Y el sábado siguiente va a enseñar a la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es el lugar de oración y de estudio de los judíos. Allá Jesús va a enseñar. Y cuando empieza a enseñar, la gente de inmediato capta algo distinto en Él. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tiene la palabra de Jesús? ¿Qué tiene la mirada de Jesús? ¿Qué tienen sus acciones que son tan distintas? ¿Qué tienen sus enseñanzas que son tan distintas? ¿Qué tiene este hombre que habla con autoridad? Él, de entrada, con su mensaje, con sus palabras, empieza a seducir, empieza a captar la atención de quienes lo escuchan. Más adelante, nosotros veremos que qué es lo que tiene Jesús en sus palabras, amor. ¿Qué tiene Jesús en sus miradas, amor? ¿Qué tiene Jesús en sus acciones, acogida sobre todo por los pecadores, los enfermos? Eso es lo que tiene Jesús en el Evangelio y lo que tiene Jesús para ti. ¿Por qué vale la pena seguir a Jesús? ¿Por qué vale la pena orar? ¿Por qué vale la pena acercarse a Él? Porque Él solamente tiene amor para dar. Él está con mucho amor y quiere darte mucho amor a ti. Quiere escucharte, comprenderte, perdonarte, porque eso es Jesús y esa es su autoridad. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ahora, dentro de esa actividad de Jesús, hay algo también que el Evangelio lo plantea hoy al expulsar un demonio de una persona. Nosotros podemos decir que lo que tiene Jesús también es el poder de sacar de nosotros, de nuestra vida, todas esas realidades que nos deshumanizan. Todo eso que atenta contra el amor. Podemos decir, sí, Él expulsa el demonio de ese hombre al increparlo, y el espíritu inmundo sale de este hombre. Esto que hace con Jesús, con este hombre que en ese momento se presenta ante Él, es lo que hace con nosotros cada vez que nos presentamos ante Él. Nosotros nos podemos presentar y decirle, Señor, saca de mí ese espíritu de egoísmo, saca de mí, Señor, este espíritu de odio, de rivalidad, de rencor, saca de mí el espíritu del chisme, saca de mí, Señor, esta vanagloria, o este deseo de aparecer, o este deseo de aparentar, saca de mí, Señor, esta mentira, saca de mí, Señor, todo esto que me lleva a atentrar contra mi vida o contra los seres queridos. Sácalo de mi vida, Señor, porque sé que eso me está haciendo daño. Aprovecha el inicio de este año para que te pongas delante de Jesús y le digas, Señor, Tú conoces cuál es mi fragilidad, mi debilidad, lo que más me cuesta. Saca de mí esa realidad, increpa esa realidad que hay en mí, que confío en Ti, Señor, para que yo pueda liberarme de todas esas ataduras, de todo eso que me cuesta, de todo eso que durante el año pasado se convirtió en piedra de tropiezo o que me alejó de mis seres queridos, de los que más amo. Ayúdame, Señor, por medio de Tu fuerza, con Tu autoridad y saca de mí todas esas cosas que me deshumanizan, es decir, todo eso que va contrario al amor. Hazlo con confianza y experimentarás como el Señor saca de tu vida todo eso y te ayuda a transformar todo el desamor en amor, toda la tristeza en alegría, toda la desesperanza en esperanza. Esa es la fuerza y el poder que tiene nuestro Dios, que tiene Jesús, el Santo de Dios. En ese momento termina el Evangelio diciéndonos que la fama de Jesús se extendió por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Era Jesús quien iba pasando por toda la comarca haciendo esas obras, lo que hacía que su fama se extendiera. Hoy, esa fama de Jesús, ese reconocimiento de Jesús está en ti. Que nosotros con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras acciones, demos a conocer a ese Jesús, a ese Dios que salva. Tú estás llamado a ser bendición para los tuyos. En la medida en que tú seas bendición para los demás, harás que ellos se acerquen más a Dios. En la medida en que tus palabras, y más que tus palabras, tus acciones, hablen de Dios, harás que muchas personas lo conozcan y se acerquen a Él. Nada más bello que escuchar a alguien que te dice que por tus palabras se acercó a Dios. Que por algo que hiciste por esa persona, ahora cree más en Dios. Eso es posible. Yo te invito a que te llenes de deseos para hacerlo. Vamos a pedirle eso a Él hoy. Señor, danos la gracia de reconocer tu presencia en nuestras vidas. Que te amemos y que nos dejemos amar. Y que al dejarnos amar por ti y al amarte, anunciemos tu palabra por toda la comarca, por todo el barrio, por toda nuestra familia, por toda nuestra ciudad. Que nosotros seamos esos evangelizadores tuyos, Señor, a través de nuestras redes sociales. Que seamos evangelizadores a través de las personas con las que compartimos a diario. Que podamos llevar tu palabra. Que podamos, Señor, reconocer que tú eres el regalo más grande que puede tener cualquier persona. Que no nos quedemos callados ni mudos ante esa gran verdad y ante esa palabra que da vida. Danos la gracia, Señor, de vivir conforme a tu amor y haciéndote amar y haciéndote conocer por muchas personas, especialmente en este mundo, que tanto lo necesita. Con ese deseo, te envío la bendición para este martes. Que el Señor te bendiga, te acompañe en tus proyectos, en tus propósitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Amén.